Buenas tardes, es un placer saludar a los amantes del deporte. Hoy comienza nuevas subseries en la campaña beisbolera. En horas de la mañana se enfrentaron Santispíritus y Matanzas en el estadio José Antonio Huelga y los Gallos vencieron seis carreras por cero. Lo ganó José Eduardo Santos y la derrota fue para Dariel Góngora. En estos momentos, Tele Rebelde transmite Mayabeque y Ciego de Ávila en el estadio José Ramón Cepero. Por los locales abrió Yander Guevara y por los huracanes Yadías Martínez. El partido marcha 2-1 a favor de Mayabeque. A esta hora también juegan Cienfuegos Camagüey en el Cándido González, Villaclara Las Tunas en el Julio Antonio Meya, Industriales Solguín en el Calisto García, Isla de la Juventud Granma en el Mártires de Barbados, Artemisa Santiago de Cuba en el Guillermón Moncada y Pinar del Río Guantánamo en el Guillén Bandroi. Pasamos al Nacional de Ajedrez. El gran maestro Yacer Quesada continúa a la cabeza de la competición con 4.5 unidades. Según informa la colega Elaine Ríos en el sitio digital HIT, en el Palacio del Ajedrez Guillermo García en Villaclara, hoy a las 3 de la tarde se enfrentarán en la octava ronda Michelle Díaz y Luis Ernesto Albornoz y Yacer, cuyo resultado pudiera definir la historia del torneo. En las restantes mesas serán oponentes Henry Yermes, Arnaldo Ilelis, Eizan y Omar. El descanso corresponde a Elier. Seguimos ahora con fútbol. Hoy arranca la sexta fecha de la Liga Nacional con duelo de invictos en la Polar. Desde las 3 de la tarde rodará el balón en las principales canchas del país en la edición número 106 del evento. Hoy con el duelo entre Artemisa y La Habana como más llamativo. Se enfrentarán de igual forma las Tunas Granma, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila. Completan la fecha los vuelos Pinar del Río Cienfuegos, Isla de la Juventud Mayabeque, Villaclara Matanzas y por el Grupo B, Camagüey Guantánamo y Holguín Santi Espíritus. Y del más universal, fuera de nuestras fronteras, sobresalen los ajustes a la entrega del Balón de Oro. Veamos un trabajo al respecto de una televisora extranjera. Gracias por ver el video. Y en estos momentos Cuba se enfrenta a Brasil en el premundial de polo acuático femenino que tiene lugar en Lima, Perú. Espere los detalles del resultado en próximas emisiones. Finaliza así este tiempo con los deportes. Usted por favor cuídese mucho y tenga muy buenas tardes.